Bueno, así es en efecto, la tarde de este martes, los estudiantes del Colegio Técnico Profesional de General Diego se divirtieron a lo máximo con una actividad organizada por el Ministerio de Salud como parte del programa Ponelle la Vía. Veamos parte del resumen de lo que se sirvió esta tarde precisamente en el gimnasio del Centro Educativo. Pero precisamente, ¿cuál es el objetivo de la actividad? ¿Qué dicen tanto las autoridades del Ministerio de Salud como también el colegio que tuvo en este momento la sede? Escuchemos. Bueno, este programa tiene una continuidad de tres, cuatro años. No es la primera vez que venimos al Colegio Técnico Profesional de General Diego. Se empezaron con 80 colegios. Tengo entendido que se inició con 93 este año, pero me informaron los chicos que ya más de 100 colegios están incorporados en el programa. ¿Y cuál es el fin? El fin es promover la actividad física, la alimentación saludable en los jóvenes. Tenemos niveles muy altos de sedentarismo. Los chicos llegan a sus casas después de clases. Ya no vemos a los chicos andando en bicicleta, no los vemos caminando, no los vemos jugando mejenga, como lo decimos nosotros, ¿verdad? Los chicos están metidos en lo que son los celulares, los videojuegos y nos preocupa mucho. Tenemos chicos con síntomas, con patologías que pensábamos que solo los adultos mayores tenían. Ahora los estamos viendo los jóvenes y eso nos preocupa mucho. Excelente, muy agradecidos con el Ministerio de Salud, con las casas comerciales que nos acompañan en el programa Pone de la Vida. Nos parece que es excelente que las muchachas y los muchachos del colegio tengan la oportunidad en su formación integral de complementar algo que es importantísimo, que es el ejercicio físico, la buena alimentación. Promover en ellos estos espacios es muy importante, les permite desarrollar su seguridad personal, los procesos de socialización. Entonces, de parte nuestra, excelente. Bienvenidos a estos programas que nos parecen muy importantes para la formación de ellos. Bueno, y en este caso, ¿disfrutaron los estudiantes? Pues claro que sí, y eso fue lo que nos dijeron. Está demasiado buena, es demasiado, demasiado bueno para nosotros como estudiantes, distraernos un rato, salir de clases a algo nuevo. Y ya es un segundo año que vienen, entonces súper excelente. ¿Y aprendió algo? Claro, claro, sí. Que siempre hay que hacer ejercicios, comer saludable y echarle ganas a la vida. Me ha parecido excelente, ya que el conformismo de la gente que ya no hacen ejercicio y por eso hay mucha gente con tanta vagancia. Pues, entonces, estas actividades que patrocinan estas empresas son para motivar al estudiante para que haga ejercicio y que no se quede en el sedentarismo. Con este tipo de actividades, el Ministerio de Salud busca motivar a los jóvenes a que realicen y practiquen actividad física, igualmente, que coman de una manera muy saludable. Regreso al estudio con más información. ¡Gracias!